la intención y lo que estamos haciendo es hacer una cazuela de pollo pero en bajas calorías lo primero es cortarlas en la cebolla y dejarles un poco de raíz para que queden así de forma más estéticas pechugas de pollo sin cuero o pueden ser trutos cortos también una cucharadita de comino vamos a poner orégano cuando condimentamos bastante bajamos la cantidad de sal que ponemos así que por eso es importante condimentar una ramita de albahaca media taza de arroz integral lo que tenemos aquí ya estáis viendo nuestra cazuela y ahora vamos a poner lo que habíamos dicho que faltaba que eran las papas así que siempre que las papas sean de tamaño parejo y los trozos de zapallo que van a poner también que sean más o menos del tamaño de la papa para que la producción también sea pareja agregamos también los choclos importante que esté hirviendo el caldo y no tapar la olla cuando ponen los porotos verdes para que los porotos verdes queden bien verdecitos un plato rico nutritivo fácil de hacer y si sigue estas técnicas bajo en calorías sólo 120 calorías puede tener una porción de cazuela pero obviamente o utilizando el choclo o utilizando más y ahora que mejor aquí hay una parte que las me gusta que es probar muy bueno y y y y y y y